Crece la preocupación por la falta de insumos para las personas que deben realizarse diálisis. La Asociación de Diálisis de la República Argentina publicó en la jornada del jueves un duro comunicado en el que se advirtió que los pacientes que reciben este tipo de tratamiento en el país podrían estar en riesgo ante la falta de insumos médicos esenciales. Desde el sector adjudican este inconveniente a las últimas medidas económicas anunciadas por el gobierno. No se trata de una amenaza, simplemente es un dato de la realidad, indicaron. También dijeron que lamentablemente las últimas medidas oficiales prometen agravar el escenario, insumos médicos que nos venden en cuentagotas porque aumentan semanalmente y entonces los proveedores adoptan esa actitud ante una realidad imprecisa pues desconocen los precios del mismo producto siete días después. Esta es la problemática que hoy afrenta la República Argentina y específicamente la provincia de Corrientes donde se atienden aproximadamente 800 pacientes al mes.